Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves al mediodía, nos encontramos para compartir un momento la Palabra, para compartir una reflexión, para que nos ayude a caminar y transitar en este tiempo, en este tiempo en que nos estamos preparando ya para la Semana Santa, la semana más importante de los cristianos, de los creyentes, porque en esa Semana Santa Jesús nos dio todo, nos dio todo, ¿no? Esa Semana Santa que va a comenzar del 10 al 17 de abril, si Dios quiere. Pero estamos en el tiempo de cuaresma, habíamos dicho el jueves pasado, el tiempo de cuaresma son los 40 días antes, cinco semanas antes del tiempo, este tiempo de cuaresma, para prepararnos y celebrar la Pascua, para celebrar este gran acontecimiento, para celebrar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Y para eso debemos prepararnos, como decía, espiritualmente, y el tiempo de la Pascua, de la cuaresma, es un tiempo favorable. Estamos transitando, terminando ya este próximo domingo, termina esta segunda semana del tiempo de las cinco, ya hemos transitado casi dos semanas. Estamos acercándonos a la semana más grande de la vida cristiana, al centro de nuestra fe, que es celebrar la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la preparación. Y en medio de este tiempo de cuaresma, en medio de este tiempo de preparación, tiempo de oración, de penitencia, de caridad, que son como las columnas vertebrales de este tiempo de cuaresma, celebramos a San José. En medio de este tiempo, cuaresma, de penitencial, tenemos esta gran fiesta. ¿Por qué es una gran fiesta? Porque San José, según dice la Sagrada Escritura, según dice la Biblia, es el esposo de María. María, la madre de Jesús. José y María son los que crían a ese niño, sin saber todavía muy bien quién era verdaderamente, pero sabían que por el anuncio del ángel era alguien grande, asombroso, que había intervenido en eso el Espíritu Santo de Dios. Y José es patrono universal de la iglesia. Por eso este 19 de marzo, el próximo sábado, celebramos a San José como se merece. Porque es el que cuidó, el que veló por él, el que lo salvó, el que lo llevó a Egipto, el que estuvo al lado de María, el que cuidó a María mientras se le embarazo, el que durante toda la niñez de Jesús estuvo José alimentándolo y cuidándolo con su trabajo. San José carpintero. Por eso el 19 también es el Día del Carpintero, patrono de San José. Entonces celebramos a este gran San José, este hombre del silencio, de la oración, este hombre que vivió contemplando a ese niño que crecía sin saber muy bien, pero sabía que era algo grande, ¿no? Y Dios le iba revelando de a poco, le iba revelando verdaderamente quién era ese Jesús, su hijo en la tierra, el hijo de María y de José, ese hijo que nació en un pesebre, ese niño que tuvo que huir a Egipto con él para salvarle la vida de Herodes, de las manos de Herodes, ¿no? Ese José trabajador, silencioso, que aceptó la voluntad de Dios, que aceptó lo que el ángel le propuso de parte de Dios. No temas, José, no temas. Cuando José estaba confundido, no sabía qué pasaba con María, embarazada, no habían convivido. No temas de tomar a María por esposa porque el Espíritu Santo ha obrado en ella. Y José cree. Por eso las virtudes de José es lo que nosotros debemos imitar, las virtudes de San José. Nosotros aquí en Salto tenemos la Capilla San José que pertenece a la Parroquia San Pablo. La Capilla San José que está en Mirita de la Valle y Viamonte. Mirita de la Valle y Viamonte, frente al SIC. Ahí está la Capilla San José. En esa Capilla vamos a tener un triduo preparándonos para el sábado, ¿no? A partir de hoy, ¿no? De hoy, jueves, 18.30 va a haber un rosario y a las 19 la misa. Así jueves, viernes y sábado. A las 19 horas tendremos la misa ahí en la Capilla San José. También a partir de hoy, el Padre Iván con los niños de Catequesi van a recorrer el barrio, invitando a los vecinos a la fiesta patronal de esa Capilla. Invitando a los vecinos. Entonces, hoy jueves 17, mañana viernes 18 y el sábado 19, fiesta de San José, el Padre de Jesús, el Esposo de María. Celebramos la misa en la Capilla a las 19 horas en Mirita de la Valle y Viamonte. Por lo tanto, en la Parroquia San Pablo no va a haber misa. Ni hoy, ni mañana, ni el sábado. No va a haber misa. Todo lo hacemos, todo lo trasladamos a la Capilla San José. Así que los invitamos a participar. Hay una invitación a todos, ¿no? A todos los José, a todos los que se llamen José, para ir a celebrar el santo. El sábado a las 7 de la tarde, celebrar el santo, su santo, los que se llamen José, a los pepes. También vamos a invitar, invitamos muy especialmente a los carpinteros del salto. Porque San José es patrono de los carpinteros. El sábado es el día del carpintero. Así que los invitamos a todos a la misa a las 19 horas en la Capilla San José. Muy bien, entonces les recuerdo en síntesis, hoy jueves 17, mañana viernes 18 y el sábado no hay misa en San Pablo. La misa va a ser en la Capilla San José a las 19 horas, Mirita de la Valle y Viamonte. Hoy celebramos 17 de marzo, celebramos a San Patricio, patrono de los irlandeses. Desde acá saludamos a todos los irlandeses de salto. Saludamos a todos los patricios, que Dios los bendiga y que San Patricio y San José nos ayuden a caminar siempre cerca del Señor. Muchas gracias, que la pasen muy bien y nos encontramos en San José si Dios quiere. Hasta el próximo jueves.